Le digo aquí una verdad, el poder de Pedro Castillo no está ni siquiera en la gente que lo rodea. El poder de Pedro Castillo está en la población. ¿Y en Vladimir Serrón? No, y de manera que... ¿Y en Vladimir Serrón? ¿Qué representa Vladimir Serrón? Ahorita le contesto. De manera que si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán. No lo van a lograr. No es como en otras épocas. Usted dijo, si están intentando un golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán. Eso es lo que he dicho. Y eso no ha dicho tu amigo Montoya. Y eso no ha dicho tu candidato. A ver, a ver, le voy a decir una cosa. Sí, doctor, doctor Torres. No lo hagas escuchar. Porque seguramente tú estás acostumbrado a atarantar a la gente. Conmigo no. Están entrando ganas de vomitar. Eso es por el beivén del verco. No, es por los chistes de este programa. Conmigo no. Yo he dicho eso. Porque si están llevando ese proceso que va a conducir a un golpe de Estado, lo están conduciendo a la sociedad a una guerra civil. ¿Y qué crees que es la guerra civil? En la guerra civil, ¿qué corre? Pero, sí, pero doctor Torres, doctor Torres, escúcheme, aquí nadie está hablando de golpe. No, a mí no me vas a, a mí no me vas a atarantar. No, doctor, escúcheme, doctor Torres. No, aquí estás hablando con gente. Doctor Torres, usted también. Aquí estás hablando con gente. Usted también está hablando con gente. Y por lo mismo, allí barbaridad y media, porque tienes el medio engañando a la gente, y yo te voy a escuchar. Chico, ¿cuánto me alegro de estar aquí? ¿Y eso por qué? Porque después de ver eso, necesito un buen remonte. ¿Acabamos con ese chiste? No, acabamos contigo. Parece divertido. Ya. No, a ver. No, muchachito. No, muchachito tonto. Habla con la verdad. Habla con la ley. Tú no eres la ley. Los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o lo que está opinando tú. Mire, ¿sabe qué, doctor Torres? Por lo que está opinando Montoya. Yo le voy a decir algo. No, en el Perú hay un ordenamiento jurídico. Sí. Mire, doctor Torres, yo le voy a guardar, a ver, ¿respeto o guarda respeto? Yo no le he faltado ningún respeto. No, aquí guarda respeto, guarda respeto. Aprende a guardar respeto cuando tú te estresas allí en este medio. No, no, no. Aprende a guardar respeto. Yo estoy aquí al frente. Sí, claro. Y a mí me respeta. Sí, por supuesto. A mí me respeta. Acá se le respeta a todo el mundo. Entonces... Ah, sí, a todo el mundo. Claro, como al almirante Montoya. Yo lo respeto. Con todas las barbaridades que has dicho con los... Mire, yo lo respeto. Yo lo respeto. Tus mentiras son respeto. No, 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 no. No se puede descalificar. ¿Qué ignorancia de respeto? No. Ah, no, no, no. Porque tienes allí un micro. ¿Tú puedes lanzar lo que te da la gana? Se está poniendo roja. ¡Cállate, vale! Me aburro como una ostra. ¿Nos está llamando Percibes? ¡Me estoy acalorando! ¡Camba cocida! Pásame la salsa de marisco. ¡Ya está bien! ¡Voy a subir allí! ¡Ahí estoy temblando! ¡Siempre estás temblando! No, mire, mire... Ah, no, pues no. Mire, mire, escúcheme. Usted tiene que escuchar más, más bien a la otra parte, al almirante Montoya. Sí, tiene que escuchar más bien, claro. Tiene que escuchar, habla correctamente y habla como gente. Correcto. Tiene usted que escuchar al almirante Montoya, tiene que escuchar también a las otras voces. El almirante Montoya, las barbaridades que dice el almirante Montoya. Déjalo al almirante Montoya que hable lo que puede decir él. Habla, sí. No, porque le dan allí un micro para que hable y suelta cualquier cosa. Sí, pero no solamente es el almirante Montoya, le digo... Ah, no, claro, es tu candidata también. O sea... Es tu candidata también. Ya perdiste la elección. No, es que los que han perdido, no, ahorita no hay ningún ganador. Ya perdiste la elección, entiende. Ya perdiste. La elección ya terminó. La elección ya terminó. Doctor, doctor Torres. Ahora... Doctor Torres, tiene que tranquilizarse. Ah, pues aprende a hablar, pues sí. Aprende a hablar. Tiene que... Pero yo no... Aprende a hablar. Tiene que tranquilizarse. O sea... Ya, no, yo estoy tranquilo. Claro. No voy a tolerar las barbaridades que has dicho en tu medio. A ver, ¿qué es lo que...? Barbaridad y media a engañar a la gente. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? No es la verdad. La verdad con una auditoría. ¿Qué sabes de auditoría? ¿Qué sabes cómo se puede generar una auditoría? Nunca antes había visto algo como eso. Y si tengo suerte, no volveré a verlo jamás. Ponlo otra vez. Bueno. ¿Qué estás hablando? Si estás hablando de fraude, dile al público, no, ha habido este acto fraudulento, aquí está la prueba. Eso. A ver, el público... Empezando que ustedes de Perú Libre tienen que aprender a respetar también al país. Aprende a respetar tú. No. Aprende a respetar tú. A mí me parece que Perú Libre... No seas insolente. Perú Libre tiene que aprender... No seas insolente. No seas cobarde. No. Aprovechando que tienes un mito ahí al frente y puedes decir cualquier cosa. Doctor Torres... Invitas a una persona a conversar, entonces, cuando menos, debes tener un poco de respeto. Claro, respeto, desde un inicio lo he tenido, sino que yo estoy... Así, respeto con la cierta de mentiras que andas diciendo allí. A ver, ¿qué medio de comunicación es este? ¿Cuáles son las mentiras, doctor? Las mentiras que estás diciendo allí. Lo único que se quiere saber es la verdad con una auditoría. Eso. ¿Sabes cuándo procede una auditoría, sabes? ¿Y por qué están todos en Washington? Entonces se ha ido para Perú una auditoría. Están todos en Washington. Deja lo que se pasen. Deja lo que hagan su teatro. ¿Tú crees que las autoridades de Washington van a escuchar las tonterías y van a decir vamos a hacer una auditoría en donde no hay fraude, en donde nuestra misión... Doctor, doctor...